El título de este rato que compartiré con ustedes surge de esos años o de unos años que aunque a día de hoy quedan un poco lejos, fueron de intensa investigación y revisándolos en estas semanas me siguen resultando apasionantes. Cuando ya hace algunos años, como les digo, me preguntaba por el punto de partida del que fue mi trabajo, mi tesis doctoral, no podía encontrar una respuesta clara, al menos una sola. Me daba cuenta de que una explicación me llevaba a otra, un concepto me llevaba al siguiente sin quedar del todo resuelto. También los personajes se interconectaban, las relaciones realmente no había que forzarlas, estaba en los respectivos lenguajes. Por eso el discurso de hoy estará lleno de digresiones, de concomitancias, porque también los protagonistas de esta historia se situaron en la indecisión de la encrucijada. Las direcciones se van a multiplicar, las ideas ganarán peso en la interconexión, pero al mismo tiempo también van a conocer una difícil delimitación. A todo eso que en el discurso crece junto lo vamos a llamar lo atonal y ese discurso se conforma como una constelación, la metáfora no es mía, la metáfora es de adorno que habla de elementos no subordinados sino coordinados y como les digo voy a recurrir a la abstracción del concepto de lo atonal porque en esa abstracción cabe más que en lo que es la tonalidad. Y me explico. En una anécdota que cuenta Henry Berson en La evolución creadora, él dice que cuando nos acercamos a una estantería en busca de un libro de poesía, si cogemos un libro escrito en prosa no decimos, ah esto es prosa, lo descartamos diciendo esto no son versos. Evidentemente allí no se encuentra una ausencia de versos, pero expreso en función de lo que busco. Con la atonalidad pasa un poco lo mismo, la definición de lo atonal se define en términos negativos. En casi todas las historias de la música lo atonal es un momento bastante corto cuyo origen está entre 1908 y 1909 que está entre la renuncia al sistema tonal y es previo a la aparición del sistema dodecafónico en 1923 y está asociado a la figura de Arnold Schoenberg. De forma sucinta, como ven, lo atonal es lo ya no tonal, pero lo aún no dodecafónico. La fortuna del término negativo realmente no es arbitraria, la tonalidad fue un momento de limpieza más que de construcción, las composiciones atonales negaron el sentido que confería el sistema tonal, por lo que para muchos es un mero momento de tránsito, es un momento que no tiene la entidad de periodo como tal, sino que es un periodo falto de principio. Me falta aire a veces porque hablo rápido y cuesta, pero vamos a ir intentando coger ritmo. Bueno, como les digo, la tonalidad realiza un sistema, un sistema de relaciones que confiere un sentido. Schoenberg lo que hace es negar ese sentido dado por las relaciones tonales y por la fuerza que ejerce la tónica. El sistema se organiza, como les digo, en torno a esa nota principal, que es la tónica, y Schoenberg renunció a ese espacio de representación que confería un sentido predeterminado. Pero a Schoenberg no le gustaba para nada este término con esa carga negativa y él propuso valores positivos para cargar este periodo. El primero que propone es el rechazo al término atonal. Para él es un sinsentido, habría que utilizar el de pantonal o politonal. Es decir, que él propone la pluralidad frente al término negativo. En segundo lugar, y de la misma manera que sus discípulos Alvan Ber y Anton Beber, él dice que se trata de la forzosa presentación de lo nuevo, otro valor totalmente positivo en el concepto de atonalidad. La música tiene que buscar lo aún no oído, aquella nunca antes dicha. En tercer lugar, otro de los valores positivos del término atonal es el de la necesidad. La música es la necesaria presentación de un material que ya tiene unas necesidades expresivas, necesidad de expresión. Y así va conformando ese nuevo término o ese nuevo concepto, el de la atonalidad. Por tanto, pluralidad, lo aún no oído, necesidad y verdad expresiva. Todo eso conforma lo atonal y vamos a ir dándole forma en este rato, recurriendo a todo aquello que en el universo Schoenberg crece de manera conjunta, no sólo considerando sus composiciones musicales sino también una serie de elementos que conforman este universo, como les digo. Allí vamos a partir de una afirmación de Schoenberg y dice, son realmente pocas las personas capaces de entender en términos musicales lo que la música tiene que decir. Esto lo escribía él en 1912 y es cierto, es un lenguaje que goza de oscuridad para el no iniciado, porque no todo el mundo controla los vocablos o la sintaxis musical. Pero en él la afirmación sorprende muchísimo porque igualmente son pocos los compositores que han dejado tantas pistas extra musicales para conformar esos análogos o metáforas con las que acercarse al fenómeno musical. Schoenberg se trata, o con Schoenberg podríamos hablar de un hermafroidita de espíritu, las expresiones de Schiller, con una fuerte inclinación hacia lo manual, a él le encantaba pintar, ya lo verán, y todo su corpus teórico está lleno de afirmaciones, anotaciones, manifiestos que permiten conformar esa metafísica de artista de la que hablaba Nietzsche con la que entender ese fenómeno musical que a lo mejor en él no es tan asequible. Vamos a situar el origen de de la tonalidad en el arranque en ese año de 1908 y hay una obra que supone el comienzo y esa obra es el segundo cuarteto de cuerda Opus 10. Se estrenó el 21 de diciembre de 1908 y da comienzo con esta obra, la A tonalidad. Es interesante, bueno, varias razones. Primero, Schoenberg niega la armadura, no pone ninguna armadura, por primera vez el no poner armadura no significa que estemos ante don mayor, sino que no hay referencia a la tonalidad. Como les digo, la música ya no gravita según las relaciones tonales, sino que es cierto que la música, seguro que lo saben con Mahler, con Strauss, se había alejado mucho de la tónica, recurría a tonalidades remotas, recurría a sonidos extraños a la tonalidad, pero siempre se volvía a casa, como decía Schoenberg, siempre se volvía a la tónica, al descanso. Pues Schoenberg niega esas relaciones, niega esa vuelta a casa y entonces la música queda suspendida. Da un nuevo tratamiento a la disonancia, la emancipa, la disonancia no tiene que resolver, no tiene que ser una sensación de reposo tras la tensión y busca esas relaciones, como les decía, no escuchadas, a las que el oído no está acostumbrado. Lo curioso es que, como ustedes saben, un cuarteto de cuerdas es un género instrumental, es que él introduce elementos semánticos en esta composición. En el tercer movimiento, en el cuarto, mete poemas de un escritor, Stéphane Gheorghe, y justamente en el cuarto, en el cuarto movimiento, mete un poema que se llama Entrucum, que significa rapto, arrobamiento, éxtasis, de Stéphane Gheorghe, que dice lo siguiente. Les leo ese poema que, como les digo, Schoenberg introduce en un cuarteto de cuerda. Siento aire de otro planeta, se me desvanecen a través de la oscuridad los rostros que hasta ahora se giraban todavía amigablemente hacia mí, y los árboles y caminos que yo amaba están tan pálidos que apenas los reconozco, y tú, luminosa amada sombra que a mis tormentos llamas, finalmente estás apagada del todo en profundas brasas, pero después del vértigo de la furia combativa, apareces con un piadoso estremecimiento. Me disuelvo en tonos, haciendo círculos, entrelazando de un ilimitado agradecimiento e innombrable alabanza, consagrándome sin deseo al gran aliento. Me arrolla un impetuoso dolor en la embriaguez de la consagración donde gritos fervientes suplican en el polvo tendidas rezadoras. Entonces veo como nieblas vaporosas en una claridad, libertad llena de sol, que sólo te rodea cuando te deslizas por las más lejanas montañas. El sueño destila blanco y suave como suero de leche. Subo por barrancos monstruosos. Siento como nado dejando atrás la última nube, en un mar de brillo cristalino. Sólo soy una llama del fuego sagrado, sólo un retumbar de la voz sagrada. Vamos a escuchar el audio de este último movimiento. Lo he recortado porque es largo. He quitado la introducción y quiero que escuchen justamente el momento en que entra la soprano diciendo el ciento aire de otro planeta. El sueño destila blanco y suave como suero de leche. El sueño destila blanco y suave como suero de leche. El sueño destila blanco y suave como suero de leche. El sueño destila blanco y suave como suero de leche. El sueño destila blanco y suave como suero de leche. Quería ponérselos como... siento acortar así, de esta manera abrupta, las audiciones, pero si no, no tenemos suficiente tiempo simplemente para que vieran ese Siento aire de otro planeta. Vamos a volver a la presentación. Bien, aquí tienen una fotografía de Arnold Schoenberg en su casa. Detrás hay unos cuadros pintados por él y una fotografía de Mahler, luego hablaremos de Mahler, y un retrato hecho por Egon Schiele. Esta es la partitura, el comienzo, cuando entra la soprano diciendo «I fühle mich von anderen Planeten». Y voy a hacer una primera digresión en el discurso, estamos en 1908 con este cuarteto, pero vamos a ir a 1911, porque esta es la fotografía, si se dan cuenta, es la casa que acabamos de ver de Schoenberg, con imágenes, con cuadros pintados por él, y ha incluido el medisuelvo en tonos, que veíamos en el poema de Stefan Gheorghe, «Iss losse mich in tonen», y es la fotografía que le envía Schoenberg a Kandinsky en 1911. He hecho un salto en el tiempo, pero para que vean cómo este verso es tan importante en este momento atonal. Kandinsky había acudido a un concierto en Múnich con este programa. En el programa del concierto está el cuarteto de cuerdas, miren, aquí el segundo cuarteto de cuerdas, Opus X, con voz, lo ven ahí, las piezas para piano Opus XI, en el momento de la tonalidad son muchas las piezas que Schoenberg afronta al mismo tiempo, es un momento de realmente febrilidad compositiva, y según la historiografía no se ponen siempre de acuerdo en qué obra quizás es el inicio, porque hay varias que la cometa al mismo tiempo. Kandinsky va a este concierto con otros miembros del jinete azul y se queda realmente impactado con la música de Schoenberg. Tanto es así que Kandinsky, que es un tipo bastante tímido y reservado, se atreve a escribirle una carta a Schoenberg, en la que le dice lo siguiente, Estimado profesor, disculpe que me dirije a usted de este modo tan simple y directo, a pesar de no tener el placer de conocerle personalmente. Acabo de escuchar aquí su concierto y me ha colmado de una profunda y auténtica alegría. Usted naturalmente no me conoce a mí, es decir, mis trabajos, ya que no expongo mucho y solo os puse una vez brevemente en Viena, ya hace años. Sin embargo, encuentro tantas coincidencias entre nuestros afanes, en nuestros pensamientos y sentimientos, que me siento con derecho a expresarle mi simpatía. En sus obras ha hecho usted realidad aquello que yo, de forma incierta, desde luego, he estado buscando con tanto anhelo. Ese caminar independiente de los propios destinos, de la vida propia de las distintas voces que hay en sus composiciones, es exactamente lo que también yo intento encontrar en la pintura. Actualmente existe una gran tendencia por encontrar la nueva armonía a través de caminos constructivos, mientras lo rítmico se construye casi de forma geométrica. Pero mi sentir y mis aspiraciones solo van parcialmente por ese camino. Es la construcción lo que le falta desesperadamente a la pintura de los últimos tiempos. Y es bueno que se busque, solo que yo pienso de forma distinta sobre el modo de construcción. Pienso que la armonía en nuestros días no hay que buscarla por la vía de lo geométrico, sino por lo directamente antigeométrico y lógico. Y este es el camino de la disonancia en el arte. Esta carta hizo que, bueno, Schoenberg le respondió con aquella fotografía, tres días después del concierto, bueno, esto lo esbozó el mismo día del concierto, Kandinsky, si ven está el piano, la cantante, de ese boceto lo redujo de una forma bastante más esquemática, ven ahí las dos columnas, con la W de Weisse, blanco, schwarz de negro, gelb de amarillo, y lo acabó convirtiendo en la impresión número tres. En esa impresión, la mancha trapezoidal es el piano, las columnas, la gente, escuchando el concierto, y la música de Schoenberg como una gran punzada amarilla, para Kandinsky el amarillo era el color de la locura, y acabó convirtiendo esa impresión que le causó tan profunda al concierto de Schoenberg en esta pintura, en este óleo. La relación entre ambos fue intensa, hay una correspondencia, esa es una historia en la que no me voy a alargar, pero es muy interesante. Schoenberg participó en el Ginete Azul, expuso cuadros en exposiciones en Múnich del Ginete Azul, y tuvieron, ya les digo, una relación realmente intensa. Pero vamos a volver al cuarteto de cuerda opus 10, porque antes de los poemas de Stefan Gheorghe, hay un elemento semántico, déjenme decir semántico, anterior, una cita musical en el segundo movimiento, en el Schoenberg. Aquí Schoenberg introdujo una popular canción vienesa, O tu liebe Augustin, y quiero que la escuchen. Ese tipo de música la tocaban grupos de Schrammel, como ven ahí, Schrammel Musik, Folklor austriaco. Vamos a escuchar la melodía, que ustedes van a reconocer enseguida. Solo el comienzo. Schoenberg utiliza esa cita musical en el Scherzo, de una forma distinta. Vamos a intentar reconocer esa melodía algo transformada. Bien, él introduce esa cita y sabía que toda Viena reconocería sin ningún tipo de problema la melodía. Pararararam, pam, 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 pam. Bien, lo que hace es introducir, ya les digo, una cita de una melodía popular. Schoenberg introdujo esta cita, dice, como un elemento vulgar. Tal y como le entendía lo vulgar, dice, lo que fue tenido por acertado, lo que cayó en desuso, lo que ya no es verdadero. Tal melodía remite a la superficialidad de la vida diaria, a la insalvable banalidad de lo cotidiano. Lo superado suena, trillado, suena falso, aunque el recuerdo lo aferre con nostalgia. Lo siempre lo mismo, dice Schoenberg, ya no suena a verdad. Para Schoenberg había dolor en la renuncia a este tipo de música, entre otras cosas, porque él participó de joven en estos grupos de Schrammelmusik, de folclore, bienes. Ponía esta cita como un elemento, dice él, tragicómico. En un texto muy posterior, que se titula ¿Cómo llegué a sentirme solo? Dice, las carcajadas entre los asistentes estuvieron presentes desde los primeros compases del cuarteto. El scherzo, que para el compositor debía disolver la algarada, supuso un tumulto aún mayor. Al escuchar la cita, dice Schoenberg, yo hubiera podido entender la sonrisa cuando combino en ejemplos próximos a mi tema de un modo tragicómico una canción vienesa que es muy popular, Oh, du lieber Augustin. Pero también esta provocó carcajadas violentas en lugar de la comprensible sonrisa. La frase Oh, du lieber Augustin, alles is hin significa Oh, querido Augustin, todo está perdido. ¿Qué estaba perdido? ¿A qué decía Dios Schoenberg? En primer lugar con la canción popular por todos lados se siente la necesidad de orden. Schoenberg decía adiós a tales simetrías, a las melodías que todo el mundo iba a poder canturrear. Anunciaba así que la tonalidad estaba perdida, pero también no estaba cualquier posible relación entre su música y el público de Viena. Con el cuarteto se hicieron visibles de modo radical los primeros síntomas de una crisis decisiva para el desarrollo y la recepción de la música contemporánea. En 1903 cuando Schoenberg regresaba de Berlín a Viena aún no ha escrito ninguna de sus obras importantes y ya se agrupaban a su alrededor un gran número de discípulos y amigos que eran totalmente incondicionales. Es lo que Friedrich Herzl en la historia de la música del siglo XX llamó la comunidad de los apóstoles. En esa foto tienen, bueno, muy conocido ahí tienen a Schoenberg, a Anton Beber y en la otra fotografía tienen a Alvan Ber con un retrato que le hizo el propio Schoenberg. En 1912 cuando Schoenberg cumplía solo 40 años ya le dedicaban una auténtica miscelánea ímnica en la que entre otros participaron Vasily Kandinsky y Adolf Loosch. Pero esa fenomenal admiración realmente conoció o tuvo una contrapartida en reacciones igualmente desmedidas en cuanto a su agresividad. Entre el 26 de enero de 1907 y el 25 de febrero de 1909 es decir, en dos años se pudo escuchar música de Schoenberg en cinco ocasiones en Viena y esos cinco conciertos sin excepción fueron interrumpidos con sonoros silbidos pataleos risas abucheos y alguna que otra batalla campal. Pero sin duda el cuarteto de cuerdas el que acabamos de comentar Opus 10 se destacó en la serie de escándalos ya habituales cuando se trataba de los estrenos de Schoenberg. Es muy curioso consultar la prensa de la época porque sitúan las críticas de los conciertos de Schoenberg en la página de sucesos bajo el título Fall Schoenberg Caso Schoenberg y esta es una de las caricaturas que siento que se vea tan mal porque al ampliarla eso es Schoenberg fuera de control si ven detrás hay uno que le ha dado una fatiga escuchando su música la gente sale despavorida y bueno otro ahí aporreando con el violonchelo o con el contrabajo total que esto era lo habitual en los conciertos de Schoenberg como les digo el cuarteto de cuerdas opus 10 señaló el viraje en la composición pero también en la persona Anton Gehlen en imágenes de época dice que las obras expresionistas son autocomentarios de una individualidad programática que se erige a sí mismo en tema y Schoenberg está detrás el drama anímico personal está detrás de todas sus obras atonales pero no solo el drama sino también la superación del drama como vamos a ir viendo a la radical incomprensión por parte de público y crítica hay que sumar unos cuantos reveses personales en la vida de Schoenberg el cuarteto que él concluyó en 1908 como les digo lo dedica a mi mujer la tienen ahí Matilde pero desde 1907 todo estaba perdido con Matilde Matilde había tenido una aventura amorosa con Richard Hurst un pintor expresionista mucho más joven que ella y que formaba parte del círculo de Schoenberg tanto es así que hay varios cuadros que Hurst pinta de la familia Schoenberg con sus dos niños o del propio Arnold esa aventura bueno pues Matilde abandona Schoenberg en el verano de 1907 y luego en el verano de 1908 regresa con él porque bueno Median porque tiene dos hijos etcétera bien aquí hay dos retratos de Richard Hurst en el primero es la presentación del hombre desnudo el hombre sin protección y si vemos en el segundo aumenta un proceso de desaparición de la conciencia en favor de las pulsiones es un retrato de la negación donde la distorsión se presenta como una herramienta desintegradora la excitación excesiva y torturante de los nervios desencadena casi los informa Herce suicidó seis semanas antes del estreno del Opus 10 y para Schoenberg fue un masazo porque él consideraba que la traición había sido por parte del amigo el discípulo el perteneciente al círculo más que por parte de su esposa a esta circunstancia se sumó otra personal muy dolorosa que fue la marcha de Mahler a los Estados Unidos en 1907 Mahler había sido el gran valedador de Schoenberg de una forma realmente entrañable Mahler decía yo no entiendo las composiciones de Schoenberg pero precisamente esa incomprensión me da la medida de que es un genio como les digo había sido el gran valedor y en 1911 cuando muere Schoenberg hace este cuadro es un cuadro Schoenberg se refería a Mahler como el santo y hace este cuadro donde presenta pues como ven un sepulcro vacío y hay una especie de adoración del santo las personas que están a los lados arrodilladas y una figura de mayor tamaño sin duda Schoenberg que se acerca también a arrodillarse y con todas las fuerzas de la naturaleza arrastradas por esa figura como les digo la marcha de Mahler que había apoyado firmemente incluso había participado en alguna que otra de estas batallas campales para Schoenberg fue un masazo en 1907 pero la respuesta por parte de Schoenberg fue clara tuvo una reacción igualmente firme desde el punto de vista teórico emprendió una ofensiva pública escribió mucho en prensa en una entrevista concedida en 1909 decía lo siguiente y me pareció muy interesante distinguía entre las cabezas medias que no podrían existir sin muletas intelectuales y aquel capaz de renunciar a su conocimiento a su memoria para enfrentarse a las cosas como si fuera lo primero que contempla solo este dice crea libremente lejos de las indicaciones y de la experiencia adquirida Schoenberg reconocía en la crítica musical de la época un arsenal de conceptos aprendidos utilizaban disonancia a contrapunto para criticar lo nuevo es decir el conocimiento adquirido era el obstáculo para esa novedad que él proponía en segundo lugar además de la ofensiva pública él dio una respuesta musical ya les digo estos primeros años de 1908 1909 fueron de febrilidad compositiva acomete varias obras al mismo tiempo y todas pues dentro de esta línea intensa en cuanto a expresión en un testamento que él escribió en 1908 confesó haber abandonado la idea del suicidio confiando en el poder curativo de la música algo así como el Heiligenstadt de Beethoven que dice lo mismo casi como gracias a la obra musical consigue abandonar esas ideas autodestructivas se reconoce un proceso progresivo en el que el artista va abandonando o se va separando del hombre tanto es así que él dice Matilde con su traición no me ha humillado porque ella no me conocía y en 1908 Schoenberg comienza a pintar esta pintura este dibujo está fechado cinco días después del estreno del cuarteto Opus 10 en plena en plena crisis pero en torno a 1910 dos años después realizaba unos 65 cuadros las dos terceras partes de su producción que ya estarán más asociados no a la crisis sino a la superación de la crisis como veremos conformando una verdadera iconografía atonal en este primer autorretrato como ven sobresale la frente extremadamente ensanchada las presiones huraña y desconfiada los rasgos están contraídos la tensión es nerviosa son los ojos del hombre que sufre y que resiste la dilatada cabeza pues ensartada por vibrantes líneas tensa en un rostro que evita disolverse Schoenberg se presentó dispuesto a prestar resistencia pero ese artista ofendido tremendamente orgulloso trasciende la angustia y afirmará una nueva condición en la reunificación y la fe la mayor parte de los cuadros y estos por ejemplo figuraron en la exposición de Kandinsky que les digo del Ginete Azul la mayoría de los cuadros que hará Schoenberg a partir de 1910 ya no tendrán líneas se trata de es como si Schoenberg quitando líneas quisiera estirpar los nervios la anulación de vectores de fuerza lineal les da paso a superficies de color continuas planas correspondientes a un nuevo estado en el que se ha eliminado todo movimiento el dolor del hombre herido de 1908 quedaba atrás en 1910 hay una anulación temporal que por así decirlo certifica el carácter impenetrable del nuevo artista es curioso como Miló el compositor cuando fue a casa de Schoenberg dice había ojos por todos lados era un infierno privado eso son también la dialéctica manos ya les digo Schoenberg tenía una fuerte inclinación hacia lo manual y muchas veces presenta la dialéctica manos ojo como materia espíritu y por ejemplo este cuadro que se llama Recuerdo de Oscar Kokoska él presenta dos ojos bajo el arco de sus correspondientes cejas habitando la superficie del cuadro sin aparente conexión entre sí hay un ojo abierto y hay un ojo cerrado que están separados por una especie de nariz espina dorsal no se ve muy claro pero sí que con sus correspondientes vértebras el ojo cerrado tiene en el lacrimal un toque rojizo el cerrado el ojo abierto perdón el toque rojizo el azul está como en un limbo de tono azulado frente al ojo superior que es el ojo fisiológicamente bien situado el inferior es un ojo desplazado lo que en la simbología se conoce como el ojo heterotópico un ojo sin párpado un ojo obligado a permanecer sin cerrarse un ojo en tensa vigilia que orada territorios insondables el ojo del conocimiento de abajo ha perdido su valor literal para convertirse en símbolo es un ojo transmutado que posee un conocimiento mucho más profundo los autorretratos de Schoenberg de 1910 presentan siempre unas características semejantes están de frente con sus penetrantes y estáticos ojos fijados en un diálogo continuo pero no con el espectador y hay una secuencia rítmica que genera esa repetición pero a la que Schoenberg introduce variación a través del color a veces Schoenberg es azul a veces es rojo a veces es verde no lo he puesto aquí y todos esos colores lo que hacen más bien es dilatar el estado único ese estado de permanencia los que los alemanes llaman el belting round el espacio interior como les digo pero si se dan cuenta en el retrato azul que es como se llama autorretrato azul que es como se llama el de la izquierda si circunscribimos el retrato lo que son los ojos y la boca aparece el rostro calavera que Hugo Schoenberg repite en otras ocasiones es decir si le quitamos la carne argentea lo que queda es la reducción a ojos y boca y en el centro por ejemplo la cara bajo la llama ardiendo es como llegar a lo esencial llegar a como les digo al espacio interior eliminando todo lo accesorio por último Schoenberg incluso se retrata con su calva solamente su cabeza rasa y ahí pues eso la esencialización total la crisis musical como les digo iba unida a una profunda crisis personal con ella terminaba toda posibilidad de relación con los demás comenzaba el tiempo de advenimiento de lo nuevo Schoenberg se despedía diciendo el ciento aire de otros planetas se presentaba como ven con un ojo es la visión y se situaba como el profeta de la nueva música les voy a comentar una curiosidad que antes hablaba con Gilberto cuando en mi estancia en Viena en el centro de Arnold Schoenberg me di cuenta de que Schoenberg todos sus libros los fechaba y claro es muy fácil conocer cuáles fueron sus lecturas en los años de la tonalidad te das cuenta de que Schoenberg está obsesionado en esos años con Strindberg con el dramaturgo sueco y la dramaturgia del yo con la idea de la soledad del aislamiento está obsesionado con Schopenhauer porque fecha en esos años varios libros de Schopenhauer donde habla de la no volición de la felicidad como permanencia y está tremendamente obsesionado con Kierkegaard tiene varios ejemplares de temor y temblor y en Kierkegaard el Kierkegaard de temor y temblor ahí está el caballero de la fe ese caballero que se atreve a dar el salto de la fe que será un incomprendido y que será considerado o tachado de loco porque va a matar a Abram el caballero de la fe por autonomía es a Abram que va a matar a su hijo Isaac se lo ha pedido Dios y él no hace preguntas ese es el caballero de la fe que no va a tener que va a ser eso por parte del colectivo repudiado y considerado un loco frente al héroe griego que hace cosas por el bien del colectivo Schembert se considera un caballero de la fe y se inviste de toda esta filosofía de toda esta literatura para darse salto para hacer ese cambio es curioso porque la mayor parte de los críticos vieron en Schembert que algo cambiaba había un cambio de paradigma pero Schembert se consideraba dentro de una continuidad dentro de la idea del progreso musical la mayoría de los críticos consideraron que con él la música tomaba una nueva dirección no reconocían la continuidad sino la ruptura con respecto a la tradición no tenían un patrón con el que confrontar lo nuevo y la crítica no soportó la pérdida de norma sin embargo los planteamientos de Schembert como les digo proponían un diálogo crítico con la tradición pero no solo de Schembert sino de toda la vanguardia vienesa Schembert reconocía su relación con el pasado antes hablamos de la Schrammelmusik él decía soy un conservador obligado a ser un revolucionario y en un tono mucho más mesiánico acababa diciendo el mundo necesitaba un Schembert y me tocó a mí él consideraba que cumplía una misión con este progreso musical la necesaria evolución de un material en términos adornianos que es progresivo frente a otro material que es reaccionario me gustaría que vieran esta diapositiva este es un cuadro de Schembert de 1911 este es el boceto previo en este boceto si ven Schembert se representa aquí en la esquina derecha inferior en medio de una calle pues con viandantes hay un carro hay otra gente pues en el paso al al óleo él se presenta solo la figura de espaldas una de las iconografías básicas del romanticismo la Rückenfigur tenemos a Caspar David Friedrich tenemos a Munch en esta iconografía que Schembert utiliza para presentarse como el Selberaner palabra que en alemán significa el asimismo el particular estamos hablando del reino del único curiosamente en el año 31 ya no estamos en el periodo atonal pero bueno se hace fotografiar en Barcelona en su estancia en Barcelona la bajada de Brits igualmente de espaldas en su actitud concentrada retraída alejada es el profeta como les digo pero es que esta iconografía tiene un referente musical ya Beethoven lo representaba muchas caricaturas pues eso de espaldas ensimismado retraído o el propio Brahms él reconocía pertenecer a esa tradición a ese progreso musical es decir él estaba haciendo avanzar a la música no estaba rompiendo con la tradición pero lo que ocurrió es que la vanguardia vienesa se dio cuenta de que todo aquello en lo que creían se derrumbó parte de la vanguardia vienesa tiene una obsesión con la propia viena por eso en la conformación de este universo Schoenberg no me puedo pasar por alto la relación que mantiene con viena la que él dice nuestra tan amada y odiada viena en este diagrama de Eduard Thiem van a ver como círculos concéntricos como todas las figuras importantes de la viena de aquel momento están relacionadas las principales como círculos más bueno como círculos más grandes y luego de una forma tangencial pues figuras quizá no tan importantes en un libro que no tiene demasiado interés pero bueno que en su día leí viena una historia musical Henry Legrange dice que lo vienes se caracteriza por lo siguiente dice lo vienes se caracteriza por una ambigüedad fundamental se podría definir como un sentimiento de tristeza que aflora por todas partes detrás de una fachada feliz según él la obra más bien esa de todas sería El caballero de la rosa de Richard Strauss y lo vienes estaría representado por esa imagen que se abandona a la superficialidad y a la despreocupación pero que está llena de nostalgia por un pasado ya irrecuperable pero lo vienes además de esa imagen de ciudad de postal llena de nostalgia por la pérdida del pasado imperial de los palacios rococó de Cici Emperatriz de la vida fácil de las operetas y de los valses es también y me vine acordando estos días no sé si recuerdan la historia de Joseph Frills así no les va a sonar pero si les digo el monstruo de Amstetten quizás sí fue este hombre que durante 24 años creo era un electricista normal un señor mayor y mantuvo en el sótano de su casa a una de sus hijas durante 24 años a la que violó repetidamente tuvo siete hijos con ella y bueno al final se descubrió todo esto bien es eso es una superficialidad dos caras y un sótano bastante sórdido estas dobles vidas que por ejemplo también retrata Haneke en Funny Games o La Pianista o que está también presente en el accionismo viene si se dan cuenta pues Otomull o Gunther Bruss tiene un montón de performance violentas escatológicas hablan de una ciudad la ciudad de Viena donde vivieron de forma no siempre pacífica estos dos extremos una la del enmascaramiento Germán Barr decía que Viena padece la enfermedad de la ocultación y otra la del enfrentamiento el sinsentido y la dramática descomposición del imperio ostrohúngaro que iba progresivamente perdiendo provincias y autoridad desde mediados del siglo XIX puso al desnudo un concepto el del vacío sobre el que reposa toda la realidad del imperio un imperio que no tiene nombre Robert Mussi lo llama Cacania no tiene nombre no tiene lenguaje no tiene fronteras definidas y hay otro concepto clave que es la noción de fin de siglo pero no como un momento cronológico sino como un final de época Stefan Zweig en un libro fundamental El mundo de ayer habla de la seguridad o el tiempo de seguridad en el que viven los padres y la inseguridad y el miedo que les tocó a la generación siguiente él dice hemos tenido que acostumbrarnos poco a poco a vivir sin suelo bajo nuestros pies este masijo de identidades lenguas y opciones estéticas atinó muy bien en su fotografía Robert Mussi en lo siguiente que les voy a leer dice se amaba al superhombre y se amaba al subhombre se adoraba la salud y el sol y se adoraba la ternura de las muchachas tísicas se era crédulo y escéptico naturalista y preciosista robusto y morboso se soñaba con antiguas alamedas de castillos jardines atonales estanques cristalinos piedras preciosas hachís enfermedad y demonios pero también compraderas horizontes violentos talleres de forja y laminado luchadores desnudos rebeliones de esclavos trabajadores parejas prístinas humanas y desmoronamiento de la sociedad si se hubiera desmontado esta época habría salido una insensatez tal como un círculo cuadrado hecho con hierro de madera pero en realidad todo estaba fundido en un sinsentido refulgente esa Viena esa ciudad sin tiempo propio sin nombre y sin voz recurrió a los historicismos para crecer el arquitecto secesionista Otto Wagner acuñó la expresión aldeas de Potenkin para referirse para comparar Viena con la ciudad de los decorados y casas falsas que Potenkin el primer ministro y amante de Catalina de Rusia hizo levantar para que la emperatriz cuando saliera en sus viajes de campo creyera que se encontraba en el mejor de los mundos posibles Adolf Loos utilizó la misma expresión en un artículo que tituló la ciudad Potenkin dice Adolf Loos quien no conoce los pueblos de Potenkin que ese audaz favorito de Catalina construyó en Ucrania pueblos de tela y cartón cuya misión consistía en convertir a los ojos de la emperatriz un desierto en una floreciente comarca cuando paseo por la Reinstrasse siempre tengo la sensación de que un Potenkin moderno ha querido hacer creer a alguien que se había trasladado a una Viena solo poblada por nobles ahí ven la Reinstrasse y en ese anillo se sitúan los edificios importantes en Viena una imagen de época el parlamento ahí ven el ayuntamiento y detrás la Botifkirche y todo ese anillo pues como digo se utilizaron los historicismos arquitectónicos para crecer neogriego para el parlamento neobarroco para el Buchtheater que es el teatro y como ven aquí para el ayuntamiento el neogótico y detrás la Botifkirche también es el neogótico pero hubo otros como Adolf Loss que consideró que ese nuevo tiempo tenía que tener un nuevo lenguaje este edificio de aquí que ven es de Adolf Loss está justo en una plaza que es la salida del palacio imperial por el que se negó a salir el emperador desde que estaba ese edificio porque este es el palacio imperial y enfrente tienen el edificio de Adolf Loss yo cuando bueno una de las estancias en Viena me acuerdo preguntar por este edificio buscándolo porque es una placita relativamente pequeña y el que me supo decir me dijo ah ese edificio que lo único que bonito que tiene son los parterres y los geranios porque lo ven con una extrema desnudez frente a recuerden el ornamento es delito que decía Adolf Loss bien pues frente a la Viena de los valses y las operetas había una necesidad una necesidad unida a la verdad y en eso se empeñó la vanguardia en mostrar unos nuevos valores que se habían perdido y una conciencia dentro de esa nada austriaca de que había que buscar unos nuevos principios piensen en Wittgenstein que en su tractatus ya dijo sobre lo que no se puede hablar es mejor callar en Schoenberg como venimos hablando pero también en poetas como Hugo von Hofmann que en la carta a los chandos decía es que yo no puedo hablar porque las palabras se me desmigajan en la boca como hongos podridos había ahí una crisis de los lenguajes muy importante que me gustaría centrar en este hombre en Karl Krauss Karl Krauss durante más de 30 años publicó en una revista Die Fackel La Antorcha una serie de aforismos realmente de una actualidad hiriente fue un referente de la intelectualidad vienesa pertenecía o formaba parte Schoenberg también estaba dentro de su círculo pero también influyó en filósofos como Benjamin Adorno o Canetti él hizo pública la corrupción de los sistemas judiciales sociales políticos morales que la prensa institucionalizaba el ejemplo más claro dice él de la sordidez y fealdad de la realidad es como el lenguaje se descompone en la frase hecha y el tópico lo hablábamos antes Gilberto y yo si no es algo de una actualidad hiriente el lenguaje dice él ha podrido la cosa el tiempo tiene hedor de frase hecha piénsenlo si no es así y hay veces que es eso realmente hiriente leer algunas cosas o algunas opiniones llenas de frases hechas de tópicos y de poca veracidad por decirlo suavemente uno de sus aforismos dice la desgracia es precisamente que el arte de la palabra trabaja con el material que todos los días pasa por las manos de la chusma es eso por lo que la literatura no tiene salvación cuanto más se aleja de la comprensibilidad mayor es la impertinencia con la que el público reclama su material lo mejor sería mantener la literatura en secreto hasta que llegue una ley que prohíba a las personas el uso del lenguaje y solo les permita en casos urgentes el uso de una lengua que señale limpieza y silencio también muchos artistas aparte de esta búsqueda del silencio y de la pureza empezaron a escarbar en busca de otras realidades en ocasiones apareció lo siniestro piensan en Freud lo enfermizo pero en una forma más profunda apareció lo misterioso o lo incomprensible para el lego nuevamente Musil da una imagen muy acertada en las tribulaciones del joven Torles cuando escribe detrás de la apariencia Torles reconocía una segunda y más profunda apariencia de las cosas todo un mundo de sensaciones inasibles de realidad viva y de vértigo donde el lenguaje naufraga siento que algo despierta a mí decía Torles todo lo que le agitaba por dentro permanecía aún en tinieblas sin embargo experimentaba ya cierta delectación en mirar fijamente para penetrarlas esas tinieblas que los otros no advertían puesto que se estaba perdiendo el imperio urgía decía la vanguardia conquistar el interior había que apoderarse del mundo de los nervios la locura es otro de los temas referencia en Viena si siempre era triste decía que la locura es más fuerte que la vida y en efecto no faltaron en esta Viena conflictos edípicos suicidios crímenes pasionales la identidad anubiana muy diferente a la parisina a la londinense o a la berlinesa se caracteriza por un culto mórbido a la ansiedad y a la muerte un sentido autodestructivo y enfermizo creo que no hay otro lugar de Europa que en este momento tenga una sensibilidad tan aguda hacia la introspección de los estados psicológicos profundos muchas veces de naturaleza sexual hay una anécdota según cuando en 1871 el emperador Francisco José le preguntó a la emperatriz Elizabeth que quería por su cumpleaños ella le dijo que lo único que quería era un manicomio totalmente equipado y ese manicomio se construyó lo construyó Otto Wagner esta es la iglesia que está al final del psiquiátrico en Viena las afueras de Viena el psiquiátrico tiene unos jardines en terrazas y al final arriba hasta esta iglesia en Amsteinhoff déjenme contarle una anécdota cuando en mi primera estancia en Viena yo me entrevisté con Regina Busch una mujer especialista en la segunda escuela de Viena que en aquel entonces estaba recopilando toda la correspondencia de Alba Ambert y yo la había conocido aquí en Alcalá de Henares en unos cursos de especialización yo no sabía nada ahora tampoco mucho pero en aquel momento nada y cuando me entrevisté con ella me preguntó qué estás haciendo cómo vas yo le dije bueno estoy yendo al centro a Nueva Schoenberg y le conté un poquito por dónde estaba tirando y de repente me dijo olvídate de todo eso donde tienes que ir es al cementerio y al psiquiátrico para darme a entender que eran dos realidades dos lugares que tenía que conocer para conocer como les digo esa identidad anubiana la atracción hacia los psiquiátricos o lugares de descanso que sentía si si emperatriz piensen en la montaña mágica por ejemplo no fue sólo el síntoma de su propia neurastenia sino una predisposición por parte de toda la modernidad vienesa de muerte y locura habla la primera ópera de Schoenberg de 1909 Schoenberg como les digo acomete muchas obras en un corto periodo de tiempo esa ópera es Herbartun es un monodrama y para Adorno es el paradigma del arte expresionista es un monodrama de 17 minutos con un único personaje una mujer el libreto está escrito por esta señora Mari Pappenheim y ella era una estudiante de psicoanálisis y estaba interesada en los estudios de Freud y Brewer sobre la histeria según distintos autores la mujer de Herbartun sufre unos trastornos formidablemente próximos a los de una de las pacientes estudiadas por Brewer y Freud en estudios sobre la histeria esa mujer era Anna O el seudónimo que se dio en el historial clínico a Berta Pappenheim que era una pariente de Mari Pappenheim la que escribió el libreto Brewer había tratado a Anna O esta mujer a comienzos en 1880 usando un método que supondría la primera aplicación clínica del psicoanálisis la enfermedad y muerte del padre de Berta había causado en ella un estado de ansiedad que derivó en un cuadro de histeria al parecer tenía síntomas severos parálisis de extremidades anorexia visiones de serpientes pérdida periódica de la memoria y dificultades en el lenguaje el libreto de Mari fue concebido como un cuadro clínico de un caso de histeria representación de las emociones femeninas fuera de control como Anna O la mujer del monodrama la mujer de Herbartun Herbartun significa la espera también sufre por la pérdida de alguien pero en este caso su patología está causada por la pérdida del ser amado quien previamente la ha abandonado por otra mujer en la obra de Schoenberg hay muchos triángulos amorosos seguramente también la historia con Matilde y Herst están presentes en este libreto la enfermedad que antecede a la muerte del amor se acompaña de una fuerte conmoción de naturaleza sexual hay celos consumidores ansiedad pérdida y control alucinaciones delirio la idea de confinar toda la obra dramática a un personaje único obligó a Schoenberg a dotar a este papel de recursos expresivos poco comunes hay continuas indicaciones en la partitura para registrar ese estado emocional fuera de control femenino dice vacilante de repente miedo aterrada reflexiva violenta temblorosa suplicante seductora humillada un personaje así evidentemente exige un lenguaje musical fracturado telegráfico hay frases irregulares entrecortadas utiliza el espreguerán el canto hablado pero también hay melodías que recuerdan al bel canto hay un registro expresivo agigantado imagínense ella va por el bosque encuentra a la Marte muerto hay momentos en los que se siente fatal porque recuerda un pasado maravilloso con él pero hay otros momentos en que lo patea porque directamente recuerda el momento en que la engañó estamos hablando de como les digo de una voz un registro expresivo eso agigantado donde la voz a veces susurra a veces grita donde se salta en extremos a veces se habla pausadamente es una obra realmente intensa pensé poner algún trozo pero no sabía por cuál de cantarme los invito a que si tienen un rato escuchen algo de Herbartun porque es realmente intenso bien pues en esa en la biena en la medicina de la biena fin y secular había calado una idea en relación con Herbartun se las cuento una idea profundamente antisemita de que la locura y la creatividad eran inherentes a los judíos Schoenberg era judío como gran parte de la intelectualidad vienesa y el judío se definía y les voy a leer cosas según estos manuales como les digo de psicología de la biena fin y secular primero son distintos autores por su condición excitable dos el judío era ejemplo de la humanidad histérica tres una fisonomía patonocmónica y ahora les explico qué es esto de lo patonocmónico porque lo busqué sobre todo sus ojos según parece hay signos según decía la psicología del momento en los diagnósticos psicológicos había signos característicos de una enfermedad es decir si tú tienes un sujeto padece un determinado trastorno si en este caso pues tiene los ojos grandes recuerden las visiones de Schoenberg también hay una tendencia al incesto y a los excesos sexuales un ejemplo que solían poner es el de Georg Trak un poeta fascinante que por ejemplo Weber utiliza en varias de sus composiciones y es realmente un mundo de interior difícil pero hay varios poemas de Trak sobre el incesto tiene una relación incestuosa con la hermana y por último hay una asociación de la cara del judío con la del histérico vale como ven a la creatividad la creatividad se unía al judío junto con la locura y una obsesiva hipersexualidad frente al hedonismo de una sociedad corrupta la vanguardia vienesa buscó un contexto estético y filosófico marcado por un arte ascético quiero decir por una idea de la constricción y el sufrimiento en una estrategia de hibernación las presiones de Habermas en una un deseo de no contaminarse de esa sociedad corrupta había una necesidad de encontrar una fuerza curativa y purificadora decían miren este es el café Greenstal la idea del café en Viena también es muy muy importante y había sido lugar de discusión literaria y filosófica de la Viena finisecular de la Junvin la Junvin cerraba la joven Viena cerraba y en el número uno de Die Fackel la revista que les digo de Karl Krauss este ironizaba sobre los daños que iba a causar a la literatura vienesa el hecho de que sus escritores tuvieran que salir de aquí y afrontar el aire puro y la luz del día decía él allí se recogerán con toda prisa los utensilios de la literatura falta de talento corbatas amaneramiento dativos equivocados monóculos y nervios secretos hay que llevárselo todo vacilantes poetas serán sacados afuera suavemente arrastrados extraídos de oscuros rincones se asustan ante el día cuya luz los ciega cuya abundancia los abruma la vida romperá las muletas de la afectación él consideraba a todos estos unos afectados y frente a las barbas y los bigotes que él decía los afeitaré y los barreré con un poco como el ornamento delito de Adolf Loos los bárbaros se presentarán rasurados se presentarán sin adornos se presentarán sin lujos sin barbas toda la generación anterior barbada los Altenberg los Hermann Bar los Schnitzler los Zweig se presentarán como ven ahí el propio Mahler fue el de los primeros en rasurarse Kokoschka Schiele Krauss Schoenberg esos eran los bárbaros pero a los bárbaros se unía como ya les digo esa idea de verdad si la Jung Bin en este caso Kling como ve protegía sus figuras en espacios de una armonía envolvente si se dan cuenta desde los pies están en esa conexión Egon Schiele devolvía los cuerpos a la realidad desprotegidos aquí es la muerte y la doncella los cuerpos inhalan contradicción tensión enajenamiento atravesados por el dolor de un erotismo herido y replegados sobre sí son seres desnudos de rostro crispado que afirman la condición rebelde y angustiada del adolescente que se enfrenta al mundo adulto el trazado de Schiele proyecta un espacio de líneas entrecortadas de cuerpos asincopados de figuras que viven del gesto que afirma el cuerpo mutilado a mí ver los cuadros de Schiele siempre me recuerdan a los mataderos con trozos de carne colgada y cada vez pues eso más próxima a la muerte los cuerpos aparecen ensartados por pulsiones inarmónicas y destructivas el incurable dolor que diría Rilke es el núcleo de esta vanguardia un fenómeno del dolor esencialmente vinculado a la transformación era necesario para acceder a regiones superiores es el motor de esta estética ética basada como les decía desde el comienzo en un presupuesto el de lo auténtico la expresión nace doliente porque resulta de la dificultad de decir la experiencia del mundo Schoenberg decía solo quiero que mis canciones se tarareen como las de Tchaikovsky y ese es su drama yo he escuchado muchas veces las composiciones de Schoenberg y les puedo asegurar que no soy capaz de tararear ninguna ni un trocito de sus melodías con la muerte del hombre bueno esto lo había puesto para esa relación entre lo femenino y lo masculino bastante difícil la muerte un cuerpo un descendimiento una pietá pues con lo femenino y lo masculino no como esa armonía que presentaba que presentaba Klim sino que Kiko Koshka recurre a esos cuerpos disociados y en conflicto bien como les decía la muerte del hombre hace que nazca el artista profeta Schoenberg a partir de 1912 del Pierrot Luner adopta cada vez un tono más distanciado más ajeno a la realidad y concentrado en la verdad de su obra comenzó proyectos interminables y muchas veces con pretensiones filosóficas como la escalera de Jacob y hay en él cada vez un mayor alejamiento de la realidad los Schoenbergianos que estaban a su alrededor veían al maestro como una afirmación mesiánica una manifestación casi divina me resulta muy curioso y se los quiero leer 255 Soma Morgenstern es un biógrafo que escribió escribió la biografía de Alban Berg y cuenta una historia que me parece reveladora cuando Alban Berg cumplía 50 años recibió en su casa una felicitación de Schoenberg Schoenberg ya estaba en los Estados Unidos esa felicitación llegaba y Alban Berg quería contársela a Soma Morgenstern y de esta forma cuenta lo ocurrido Soma dice Alban me telefoneó con gran excitación diciendo que acudiera enseguida por supuesto tuve gran curiosidad por la carta de Arnold Schoenberg que provocaba semejante agitación en Alban me apresuré cuanto pude Alban me abrió tenía en la mano un disco de gramófono primero me enseñó que bonito era el disco luego lo puso y entonces llegó Heil a ti Alban Berg desde la costa oeste a través de los Estados Unidos por encima de todo el océano Atlántico llegó la aclamación de héroe a héroe el Vítor Wagneriano entonces lo entendí Alban hizo sonar hasta tres veces el disco no podía hartarse de oír su regalo de cumpleaños la voz de Schoenberg con entusiasmo por Heil seguía cada inflexión de la voz cada palabra dirigida a él de un modo tan natural y directo ya basta le dijo Helen es la mujer de Alban Soma no está tan chifladamente enamorado de Schoenberg como tú le dijo chifladamente enamorado eso era lo que estaba entonces y además totalmente rejuvenecido en su entusiasmo pero que es entusiasmo diríamos sumo respeto más amor eso era lo que los Schoenbergianos Schoenberg perdón Alban Berg Anton Weber sentían así al maestro pedían eso al maestro como una manifestación mesiánica y entonces a partir de ahí aumentó la idea de círculo la intransigencia de la secta el esoterismo la expresión per se atonal se fue agotando y Schoenberg se vio en la necesidad de sustituir la fuerza estructural que había dado la tonalidad por una nueva fuerza por un nuevo sistema de esa forma lo tonal fue sustituido por lo dodecafónico y con este nuevo sistema él estaba convencido de que aseguraba la supremacía de la música germánica 200 años más se equivocó se equivocó y sabemos cómo continúa esa historia que queda un poco pendiente porque no entraremos en ella ahora pero sí me gustaría concluir esta reflexión sobre la tonalidad con la que hace el propio Adorno Adorno dice que el sistema se volvió regresivo Schoenberg en la encrucijada tonal vislumbró muchos caminos y evidentemente cuando la expresión terminó necesitó un nuevo sistema para seguir avanzando el dodecafónico es uno más pero no es el único por eso Adorno vio un carácter regresivo en la imposición de ese sistema y en la absolutización de sus reglas el dolor atonal dice él frente a la inhumanidad como hemos visto se volvió se vio forzado en el dodecafonismo pero sobre todo en el posterior serialismo integral a un exilio crónico de lo real la música dice Adorno se perdió en el puro intelectualismo y en el juego astrológico de la serie la necesidad de orden confirma dice él la enfermedad del miedo y la angustia frente a la libertad algo que fue total en el periodo atonal de ahí que siga habiendo verdad y belleza en el mensaje en la botella encerrado en el momento atonal me gustaría terminar compartiendo con ustedes una reflexión sobre esta metáfora Schenberg que he intentado trabajar o he intentado compartir con ustedes en este rato a partir de dos artículos que en su día publicó el escritor y filósofo Félix de Azúa publicados en el país y que aunque ya les digo son de hace bastante tiempo me parecen pertinentes para concluir hoy comenzaba él citando una iluminación esa es la palabra que utiliza que tuvo el musicólogo Taluskin cuando después de escuchar la séptima sinfonía de Shostakovich vio en los oyentes una emoción que nunca había observado al escuchar la música moderna se percató dice él como Pablo en su camino a Damasco que como crítico durante toda su vida se había equivocado él y toda la teoría la historia la crítica musical del siglo XX habían cometido un error monumental la música que sobreviviría sería la de Shostakovich y no la de Schoenberg y el propio Azúa establece un equivalente cinematográfico para aquellos que no tengan mucha idea de música diciendo que esto sería como decir que Hitchcock soportará mejor el paso del tiempo que Einstein o que Spielberg es mejor que Tarkovsky concluye que es cierto que Shostakovich está cada vez más presente en la vida musical y Schoenberg está donde siempre estuvo dice en la exigua minoría de expertos y que a estas alturas pues se le están muriendo los suscriptores tal afirmación también es cierta pero siguiendo con su reflexión y su defensa de la democratización del arte si la escucha y esto es lo que me gustaría compartir con ustedes si la escucha fácil y agradable no ha de ser un criterio de valor excluyente de la obra de arte tampoco debería serlo la complejidad antes comentaba con Gilberto como es lo único que intento transmitir a mis alumnos de un gusto muy mayoritario y muy limitado la verdadera democratización sería la ampliación de la propuesta más que la reducción a lo que le gusta a la mayoría y eso es al final lo que la mayoría quiere lo que se acaba imponiendo en la sala de conciertos por ejemplo Azúa está pensando en términos excluyentes de la misma manera que hacía Adorno en esto o aquello es verdad se sitúa en el otro lado que Adorno que considera que tenía una postura elitista pero quizá y permítanme proponérselos como posible salida podríamos volver a la idea de la encrucijada tonal y les cito lo que dice Kierkegaard que es la encrucijada aquí me encuentro como Hércules en una encrucijada aquí se da una multiplicidad mucho mayor de caminos y de ahí que sea tan difícil tomar el correcto quizá sea justamente una desgracia de mi vida que me interesen tantas cosas mis intereses no se encuentran subordinados a uno sino que se encuentran coordinados yo siento contradecir a Soren pero creo que encontrarse en ese punto en esa encrucijada es realmente una suerte espero que hayan disfrutado si tienen cualquier comentario aunque haya parecido que eso estaba muy cerrado en cuanto a forma yo estoy acostumbrada a que me comenten a que me digan a que intervengan y nada que muchas gracias gracias